Escúchame Shabat, tú que empezando estás, cantando coplas, cantando coplas. Si olvidas lo de aquí, me escucharás decir que te equivocas, que te equivocas, que hay que sentir su ritmo en cada latido del corazón. Y dejar que te arrastre con su marea de aquí falla, y hacer sentir lo mismo el que te respalda con su afición, que no existe coplas, si no es popular. No intentes engañarte, diciendo que triunfaste, lejos del carnaval, que el carnaval en calle aquí lo primero es conquistar febrero. Húndice por la viña, con los cañones de su, hay china bombardeando, con la viento, con la viento, que ya el mundo entero la va, la irá diciendo. Húndice por la fama que otro, adelantando que es con la materna, que eres de cariño, que aquí lo asiste, que aquí lo asiste. Que entiende lo tuyo, que le hace morirte, con rabia y orgullo y nunca consciente, que piso de maldita fea, nuestra raíz, nuestra raíz, nuestra raíz.